No olvides que si quieres ver el partido por internet solamente debes dar like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comentar ahí abajo, entonces te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Atlético de San Luis contra Toluca, horario canal, donde ver el partido de la jornada 10 de clausura 2021. La actividad de la jornada número 10 de este torneo arranca este viernes 5 de marzo con la visita de los Diablos Rojos del Toluca y el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en un duelo que podrás disfrutar a través de las pantallas de ESPN2 a las 7.30 pm. Los Diablos Rojos de Hernán Cristante vienen de conseguir una victoria en su visita a los Tires de la One, que los colocó en la tercera posición de la tabla general con 17 unidades, por lo que buscarán seguir en la zona de clasificación directa con una victoria. Por su parte, el conjunto dirigido por Lionel Rocco cayó en su visita a los rojinegros del Atlas y se quedaron en la posición número 9 de la tabla, además de que dejaron que los otros se les acercaran en la tabla porcentual.